Quillonte Johnson es un jugador que hace un par de años estuvo al borde de la muerte y ahora podría ser seleccionado al draft de 2023. Y personalmente me alegro muchísimo por él y quiero hablaros un poco de su historia. Estamos hablando de un jugador que formaba parte de la Universidad de Florida y al comienzo de su tercera temporada se esperaba que fuera un pick de primera ronda en ese draft, en el draft de 2021, y cuando solo llevaba unos pocos partidos en esa temporada, en medio de un partido, le dio un paro cardíaco, se quedó en coma, estuvo al borde de la muerte y fue una situación dramática que no voy a poneros aquí, pero bueno, podéis buscarlo en YouTube. Y tras eso se recuperó, en teoría, se recuperó del todo, pero Florida no se atrevió a permitirle jugar el año siguiente y esta quinta temporada se movió a Kansas State y formó parte de uno de los mejores equipos de la universidad, jugó a un nivel altísimo y ahora acaban de declarar oficialmente por parte de la NBA que está sando y que podría presentarse al draft. Tiene talento para ser un pick de segunda ronda, es un buen jugador de ala, con mucha capacidad atlética y que también ha tirado bien de tres, pero no sé si algún equipo se atreverá a darle una oportunidad. Personalmente, si de verdad está bien, me encantaría que la tuviera.